Hola, hola, estamos aquí en Super Mario World y recordemos aunque se está el juego haciendo lo que le da la gana pero recordemos que lo dejamos hicimos el segundo nivel pero vamos a darle a esto no sé qué hay que hacer aquí vale, sí, parece que es otro nivel o algo así ah, no, parece como un Bones claro que sí vamos a ir bueno ¿qué es esto? Switch Spades el poder del ah, es para acá ah, es para guardar vale, vale perfecto, vamos a guardar creo que sí es para guardar bueno, pues vamos a continuar en el nivel 3 claro que sí déjame ver las monedas grandes son monedas de dragón si les ah, vale si tienes 5 de estas en el mismo área ente obtendrás un extra Mario o sea, una vida más supongo que será sí, creo que ya lo creo que ya lo hicimos vale, cuidado con esto bien mire, ahí tengo turertutututututu turertututututu impresionante la música ¡no! a ver joder, te voy a hacer lo mismo bien, una vida bien, vamos ahí no la madre que lo parió la madre que lo hizo, eh a ver bien no, oh es que tengo que saltar con con los dos botones que si no chungo vamos a ver ahí estamos bien, ya tenemos a Yoshi otra vez toma bien vale, me parece que me caía bien, checkpoint bien estoy cagando en todo, eh cuando ah, cuando saltemos sobre un enemigo podemos saltar más alto por el rebote sí, creo que sí, creo que dice eso vale mira aguanta Yoshi esto sí oh, oh, oh esto sí que me gusta ya más ya tenemos ahí las las bolas de fuego oh, oh impresionante vamos ahí por esto por esto a ver, esto es para correr vale, vale, vale vale, este es el botón de correr vale toma espera un momento bien claro, por eso por eso salta más con este botón y el otro vale, vale, vale vamos bien ahí estamos tenemos 25 ¿qué es eso? el mundo acuático vale, pues vamos a dejarlo aquí bueno, nivel acuático quise decir claro, este es Yoshi's Island el mundo en sí vale, vale ya pillo todo bueno, pues vamos a dejarlo aquí continuaremos el nivel 4 y hasta la próxima chau 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 chau